Mi hijo vomita sangre por la culpa de su madre. Miren todo lo que sucedió. Mamá. Mami. ¿Qué hora que tienes? ¿Tú sí molestas? Mamá, es que me duele mucho la barriga. Ay, Matías, quisiera el picado. Vete a jugar. Verdad, mamá, me duele mucho. Yo me encontraba en una conversación muy importante de la empresa y no le pude atender su emergencia. Papá. Cuéntame, Matías, ¿qué te pasa? Papá, tengo mucho dolor de barriga y nadie me quiere prestar atención. Ah, Matías, tú sí molestas. ¿Qué dolor vas a tener tú nada? Vaya y tómese un vaso con agua y eso se le pasa ahorita pronto, hermano. En ese instante nunca me imaginé que algo malo le fuera a pasar a mi hijo. Y miren lo peor fue lo que sucedió. Me arrepiento en no brindarle la ayuda necesaria. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Gracias!